Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, anunció que se tiene proyectado que el Tren Maya se amplíe para los estados de Tabasco, Campeche, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo, pues el proyecto originalmente incluía Cancún, Tulum, Bacalar, Calakmul y Palenque. Ahora, por condiciones especiales, porque se cuenta con el derecho de vía del antiguo ferrocarril del sudeste, se cuenta con el derecho de vía del ferrocarril desde Palenque hasta Valladolid, no se concesionó este tramo, es decir, pertenece a la nación, se amplía de 900 kilómetros que originalmente se estimaron a 1.500 kilómetros. Para financiar este programa, se van a utilizar los fondos que se recaudan del impuesto al turismo. Estamos hablando de alrededor de 7.000 millones de pesos por año. Vamos a contar con estos ingresos durante los seis años. Como no va a ser suficiente, se va a hacer una convocatoria para buscar una sociedad con la iniciativa privada. De modo que va a ser una inversión mixta, inversión pública, inversión privada. En conferencia de prensa desde su casa de transición en la Ciudad de México, López Obrador destacó que la convocatoria de licitación para esta obra se lanzará desde el 1 de diciembre para tener terminada la obra a más tardar en cuatro años. Estimó que el costo de esta oscilará entre los 120 a 150 mil millones de pesos en los 1.500 kilómetros. Es una obra muy importante porque se va a comunicar una de las regiones de más importancia cultural en el mundo. No hay en otras partes del mundo una región con tanta riqueza cultural como esta región de florecimiento de la gran cultura maya. Asimismo informó que los próximos secretarios de Hacienda, Carlos Urzúa, y de Turismo, Miguel Torruco, decidieron junto con él nombrar a Rogelio Jiménez Pons como director de Fonatur, y a Gabriela Cámara como titular del Consejo de Promoción Turística. Notimex.